El contrato colectivo de trabajo de TAMSA para 2021 no ha sido firmado porque no existen avances en la revisión, señaló Enrique Ruiz Saavedra, líder del grupo Democracia con Transparencia Obrera. Recordó que el contrato colectivo debió firmarse en el mes de septiembre del año pasado, sin embargo no se hizo. Porque tenemos que se perdió la canasta básica, una canasta navideña, se perdió el pago, se perdieron varias cuestiones sindicales que ya estaban incluso en el contrato colectivo de trabajo. Pero a raíz de que no hay la dirigencia que tenga que luchar por esto, por los trabajadores. Y por el otro lado, la verdad que hay esa tristeza de parte de los trabajadores del centro de componentes, donde hay un contrato colectivo de trabajo que no se ha cerrado. Es una tristeza. Por otro lado, señaló que ganaron varios juicios laborales, por lo cual diversos extrabajadores deberán ser reinstalados en sus puestos laborales. Hemos luchado a través de los tribunales federales con forma de derecho, incluso nos hemos ido hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos luchado bastante, pero afortunadamente la razón la hemos tenido nosotros los trabajadores. Yo espero que en este año, en este mes de febrero, se den más reinstalaciones, porque la verdad no deberíamos de haber sido rescindidos o separados temporalmente de nuestros trabajos. Aseguró que por la pandemia fueron separados de sus puentes laborales al menos 400 trabajadores de TAMSA. Y es en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.